En la víspera de lo que será el Derby Nacional, regreso Nuremberg con su galopadora habitual, Leodán Peltroche, el ganador de los dos primeros pasos, las dos primeras gemas, se prepara lo que será su gran enfrentamiento, su prueba máxima este fin de semana en el marco del Derby Nacional. Nos acompaña su preparador, el artífice de este juvenil, Jorge Salas, ya en lo que serán pocas horas para el evento, nos comentará en torno a su opinión, en torno a la condición física de este crédito del unicornio. ¿Cómo se enfrenta Nuremberg a ocho rivales este fin de semana, don Jorge? Buenos días. Cágana bien, como tú lo has visto, está terminando de galopar hoy día, ya mañana es su último día de galope, esperar el día de la carrera. Pero todo ha sido normal, así que esperemos que el día de la carrera también todo sea normal. En cuanto al posible planteamiento de carrera, ya no se encuentran ejemplares, desde la velocidad de A.B. César, ¿cómo cree que se puede presentar el desarrollo? Bueno, sería especular, ¿no? Uno no sabe cómo van a disponer los preparadores que corran sus caballos, pero la ventaja mía es que el jinete Carlos, que ya lo conoce, entonces se ha tenido trabajando muchos años, así que más o menos ya sabemos los planteamientos en este tipo de carreras, y esperar nada más, confiado a ver que el caballo pueda demostrar lo que es. La antesala, una carrera igualmente importante, el postín, un día antes, este sábado, serán 16 juveniles, usted tendrá la tarea de presentar en óptimas condiciones a dos de estos, por una parte, doctor Chipago, que viene con la experiencia, ya la confianza de un triunfo esperado, y la potranca, es la máster, finalmente, por la que decantó Carlos Trujillo para este compromiso. Sí, son dos, una potranca y un potrillo, en las cuales tenemos fundadas esperanzas, la lleva es una lleva argentina, que corrió muy bien en la última carrera, Carlos prefirió a doctor Chipago, porque pensamos que la lleva va a llegar muy bien a la distancia, aunque todavía físicamente no está en un estado óptimo, pero bueno, lo está haciendo bien, poco a poco tendrá que ir ganando peso, y el caballo que ha estado corriendo con todos ellos, sin desentonar, llegando segundo, tercero, salvo la penúltima, que tuvo muchos contratiempos, y la última que ganó el caballo con mucha facilidad. Tengo plena confianza en que los dos van a engañarse muy bien. Tendrá otra carta también de respeto, en este caso, en el plan de los mejores velocistas, del clásico Policía Nacional del Perú. Quiton, el tordillo que buscará la revancha ante Iluminato. Vimos que en su partida final el caballo fue exigido, digamos, para estar despierto para esta ocasión. ¿Es así? Bueno, el caballo hoy realizó un trabajo extraordinario, pasó 526 rematando de subida. Hizo lo que siempre se le hace de trabajar los 400 metros, lo movió, no se le llegó a castigar, lo que demuestra que el caballo está en muy buen estado. Creo que esta vez, sin los contratiempos que tuvo la carrera anterior, va a demostrar que es superior a Iluminato. Bueno, por sus palabras entendemos que no tiene duda en cuanto a esa revancha del tordillo frente al crédito del Tayo Brecht. Ninguna duda. Ha sido Jorge Salas la invitación, aprovechando en su viva voz, para que los aficionados, los propietarios, también parte de los socios del Jockey Club del Perú, asistan a disfrutar de la gran carrera. Sí, como lo hemos venido diciendo en algunas entrevistas, esta es la gran carrera, en la que creo que todos esperan, aficionados, preparadores, jinete, propietarios, periodistas, en fin, es una invitación cordial, como desgraciadamente no puede ser presencial, pero a través de la cadena de televisión del Jockey Club, creo que van a tener la oportunidad de espectar una gran carrera, así que los invito a que estén atentos a esta carrera.